Sí, estaba cantado, advertido. Una de 19, ya me va a contar usted quiénes van a ser los árbitros de la final. Nicol Buitrago está con la familia de Camilo Vargas, del arquero de la Selección Colombia. Buenas tardes, así es, hablamos con Raúl Salamanca, el primer entrenador de Camilo Vargas, el hombre de las atajadas y esa barrera de 1.85 de estatura que protege a su espalda el arco de la victoria, el 12 de la Selección Colombia. Así lo recuerda su entrenador. Camilo llega, creo, a la edad de los 10, 11 años, pero él era jugador, zurdo, muy bueno técnicamente. Y en un partido contra millonarios nos llegó el arquero. Me dice, profe, yo quiero, déjeme, yo tapo. El talento y la disciplina los hizo suyos con el tiempo y escaló desde el club de maracaneiros en el sur de Bogotá, y luego pisó la cancha con los leones, con el equipo de Santa Fe. Obviamente mis palabras serían de elogio. ¿Qué le puedo enseñar yo a él hoy? Nada. Camilo, gracias, le agradezco por mi club. Dios lo proteja y sea el equipo campeón y el arquero más importante del torneo. A sus 35 años de edad y en la distancia está inspirando a cientos de niños y jóvenes que ven en el fútbol el camino, pero sobre todo a quienes se ponen los guantes y no sueñan con pegarle al balón, sino con atajarlo y brindarle a la hinchada la sensación más esperada.